Voy a tomarme unos tragos por la que se fue Voy a tomarme unos tragos por la que se fue Aquella que me ha olvidado sin saber por qué Aquella que me ha olvidado sin saber por qué Será porque no me quiere o tal vez me quiera Lo cierto es que a las mujeres no hay quien las comprenda Si uno las trata mal se quejan de día y de noche Si la trata con bondad quieren dominar al hombre Por eso yo vivo llorando por la que se fue Por eso yo vivo llorando por la que se fue Aunque me vive llamando pero no me quieres ver Aunque me vive llamando pero no me quieres ver ¡Gracias! 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 Música Por eso yo vivo llorando por la que se fue Por eso yo vivo llorando por la que se fue Aunque me vives llamando pero no me quieres ver Aunque me vives llamando pero no me quieres ver Música Música